Continuamos ahora con el tratamiento del expediente en comisión del HCD 79-15 Departamento Ejecutivo 74-08 sobre proyecto de ordenanza, transferencia a título gratuito a la empresa CEMAS Argentina Sociedad Anónima inmueble ubicado en Chacra 153 área de servicios industriales y logística complementaria al sector industrial planificado Leemos desde Secretaría Ordenanza, artículo primero Transfiérase a título gratuito a la empresa CEMAS Argentina S.A. Cuit número 37-14-6259-14 el inmueble y devido realizado catastralmente como Círculo Visión Segunda, sección B, Chacra 153 parcela 1A, parcelas provisoria 10 y 16 ubicado en el área de servicios industriales y logística complementaria del sector industrial planificado de General Villegas en la zona complementaria declarada por ordenanza número 1478-78 y 4753-09 creado por ordenanza número 5561 para ser destinado a instalación de un depósito de bebidas y alimentos artículo segundo la sesión queda supeditada al efectivo cumplimiento por parte de los beneficiarios de la ordenanza número 5561 legislación vigente en materia y ejecución de trámites ante organismos provinciales y o nacionales que correspondieran artículo tercero los gastos que se ocasionen como consecuencia de esta sesión serán por exclusiva cuenta del beneficiario artículo cuarto de forma esta consideración de los señores concejales señora Presidente, pido la palabra tiene la palabra en la coherencia que significa una idea y la continuidad de la misma queremos expresar que nosotros cuando se trató el tema de la creación del área de servicio y la aprobación de la ordenanza 5561 nosotros no acompañamos este proyecto lo rechazamos expresando ese día el porqué y los motivos por los cuales nosotros no estábamos de acuerdo en este caso no en el sentido de la ubicación como lo expresamos por el SIP pero si porque interpretábamos que había una desigualdad en la oportunamente lo expresamos una desigualdad en dar terrenos en forma gratuita sin un área de servicio que creemos que está bien que es importante pero darlo en forma gratuita cuando veíamos que terrenos sociales como los que hemos estado viendo este último tiempo en gran cantidad aunque sea a precios módicos a precios razonables pero se cobraban al común de la gente ante esa situación nosotros y en la expresión de otras irregularidades de un edificio ya construido en un área que todavía no estaba destinada no se sabía el destino nos opusimos queremos tener la misma coherencia nos vamos a abstener nos queremos obstruir con la idea de que en el futuro gobierno que asumirá prontamente cambiemos nuestro intendente vamos a legislarlo vamos a charlarlo vamos a intentar llegar a un acuerdo con una idea distinta con una premisa distinta entendemos nosotros que puede ser superadora pero por supuesto con la participación de todos los bloques en esto que entendemos va a ser un futuro muy promisorio así que nosotros vamos a abstenernos insisto no queremos obstacalizar pero si queremos dejar una impronta distinta a la que hoy está nada más que eso señor presidente ¿alguien más va a hacer uso de la palabra? pido la palabra señor presidente tiene la palabra señor bueno nosotros ya hemos manifestado cuál es el espíritu la idea de nuestro ejecutivo cuando nosotros entramos al gobierno hace 20 años el doctor Gilberto Alegre el casco urbano estaba bastante desorganizado llegó la idea de sectorizar planificar el casco urbano y uno de los temas que se tocó fue por supuesto llevarle la comodidad y la practicidad a las empresas en este caso se crearon los tres parques de logística que es este caso industrial y servicios por eso por ese motivo se trató de de que esta gente que tiene este tipo de de logística fuera un lugar y no molestar en el casco urbano como actualmente pasa lugares por supuesto nosotros que fuimos gobierno y sabemos perfectamente la problemática del partido Villegas nos pusimos y acompañamos a la gente que quería invertir en ese lugar para solucionarlo no solamente en este caso a esta familia a esta gente a estos empresarios que están trabajando ahí sino también para generar puestos de trabajo como el parque industrial a la cual el bloque radical siempre se opuso o sea que si nos preocupamos por los puestos de trabajo y no aprobamos las empresas que vienen al parque industrial diganme ustedes expliquen cómo se generan puestos de trabajo en general Villegas un tema central entonces lo que dice el concejal no estamos de acuerdo nosotros por supuesto lo hemos explicado varias veces con este sentido común que me parece que a nuestro criterio era el más razonable acompañar a esa gente entonces lo que no hay que confundir a la gente a la más vulnerable a la gente que se hace de su terreno confundir porque me parece que se está usando un sentido de confusión ante la sociedad y no estamos de acuerdo la gente también fue atendida en sus casos la gente más vulnerable para organizar los barrios sus terrenos siempre acompañamos la gente y lo vamos a seguir haciendo por supuesto desde el consejo deliberante por supuesto no queremos transferir ningún problema al próximo intendente del partido Villegas pero si con el espíritu que tenemos lo vamos a seguir defendiendo y consideramos que está bien por eso lo hicimos convencido de que eso tenía que funcionar de esa forma ayudar a las empresas a que de la mejor forma desde el municipio del estado se los acompañase para lograr este tipo de reordenamiento en el casco urbano del partido Villegas nada más señora presidenta gracias alguien más va a hacer uso de la palabra tomo entonces votación al bloque frente para la victoria queda aprobado entonces el proyecto en cuestión lo que se va a hacer es que se va a hacer Gracias.